Vamos a cambiar el frente de la información, ahora hablamos de educación e inteligencia artificial. Sí, porque la ANEP viene desarrollando distintas instancias de debate para analizar cuál es la situación y cuál es el vínculo entre inteligencia artificial y educación dentro y fuera de las aulas. Parte de las principales preguntas surgen de los expertos y las autoridades es si el sistema está preparado para recibir a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los principales impactos de estas nuevas aplicaciones en la educación en Uruguay? Para hablar de ello recibimos a Roberto Balaguer, psicólogo y magíster en educación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Expliquemos brevemente para el que no lo conoce qué son estas, el chat GPT, por ejemplo, estas nuevas aplicaciones que están a disposición de los estudiantes y de todo el mundo. Bien, esto viene, digamos, un poco darle contexto de la educación en Uruguay. La semana pasada tuvimos un muy lindo debate en la sede de ANEP con varios representantes de distintos ámbitos, desde las ciencias más duras hasta las ciencias más blandas, para justamente plantear desde un lado y otro de la mesa pros y contras de la inteligencia artificial y si el sistema estaba o no preparado. Interesante porque cada uno de nosotros tuvo que tomar una posición al respecto. Y siempre en esto, lo que todos estamos de acuerdo es que hay grises. Cuando hablamos del sistema, ¿qué sistema? O sea, el sistema es muy amplio. A nivel terciario creo que hay muy buenos ya desarrollos de ello. De hecho, en estos días salió alguna noticia de empresas, digamos, de inteligencia artificial uruguayas con enormes desarrollos y potencialidades. Cuando pasamos al área de secundaria, nos encontramos, tanto secundaria como primaria, quizás nos encontramos con que, bueno, no tenemos, los docentes no tienen una definición clara, digamos, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Después, ¿qué se puede hacer con ella? ¿Cómo se puede aprender? ¿Y cómo puede esto impactar, bueno, en los distintos aprendizajes de una manera tal que no venga como a suplantar esa habilidad o pensamiento crítico? Que es, por ejemplo, una de las cosas que cuando el sistema se haga zapa, dice, bueno, hoy ya googlean las cosas con ChatGPT, ¿no? Primero, que es, digamos, una aplicación que lo que hace es generar, digamos, de las primeras aplicaciones generativas de lenguaje, es decir, vos le haces una pregunta y a diferencia de Google, que te da una serie de resultados, acá te da, digamos, te da una respuesta, una respuesta que vos podés ampliar, que vos podés repreguntarle, que vos podés darle pautas como para decir, mirá, quiero que tu respuesta me la digas como si fueran los entrevistadores de desayunos informales, ¿no? Sería interesante hacerlo eso, para ver qué sería lo que preguntar. O quiero que me la hagas como si fueran niños de 10 años que están intentando aprender por primera vez algo, ¿no? Es decir, es una inteligencia que da un salto cualitativo desde finales del año pasado y que ha revolucionado todo, porque realmente hoy para mucha gente te soluciona por lo pronto la hoja en blanco. Vos tenés que plantear una idea, tenés que plantear un proyecto, le planteás a ChatGPT como pregunta y ya te va a dar una base. En la mayoría de los casos acertada, actualizada hasta el 2021, pero en muchos casos acertadas y en otros de repente no tanto. porque una cosa muy sutil pero extremadamente interesante para el debate es que los detractores de esta tecnología dicen que en realidad es un sistema generador de lenguaje, ¿no? Pero que no piensa, pero dice palabras, ¿no? Lo cual a mí me parece súper apasionante porque, digamos, cuando uno lee, dice, bueno, no, pero esta persona, ¿no? Este sujeto que me está contestando realmente está pensando. Yo puedo estar o no de acuerdo, pero está pensando, ¿no? Entonces, si es solo un predictor de palabras que en realidad parece palabras pero no piensa y usa el lenguaje nos lleva a un dominio, me parece, filosófica y didácticamente y pedagógicamente y hasta epistemológicamente muy interesante que es, bueno, ¿cuál viene a ser acá la relación entonces entre pensamiento y lenguaje? Que hasta ahora, digamos, estaban absolutamente imbricadas. Pero bueno, dicho todo esto, ¿está preparado el sistema? A veces sí, a veces no, en algunos niveles sí, en algunos niveles no, ¿no? Y en muchos lados, siempre cuando hay una tecnología que es tan disruptiva, genera mucho miedo y pánico moral. Ahora, vos decías, bueno, los detractores de la inteligencia artificial en la educación. La pregunta que me surge es, ¿hay lugar para los detractores de la inteligencia artificial? Siempre, siempre, siempre. No, no, siempre. Digo cómo, porque da la impresión de, es como quererse oponer a la calculadora, ¿no? O sea, si no es algo que inevitablemente va a terminar y entonces lo que tenés que hacer es decir, bueno, ¿cómo recibimos y cómo convivimos con esto? En lugar de decir, no, esto está mal, no debe entrar y tenemos que acercar lo más posible el ingreso de la inteligencia artificial en la educación. En la parte que a mí me tocó hablar, yo hablaba de cierto purismo que hay en la educación de todas las épocas, que es que nosotros aspiramos a que los estudiantes, digamos, solo usen la cabeza, lo cual está muy bien. Pero en este mundo donde hay libros, donde hay Google, donde hay chat GPT, usar solo la cabeza es sumamente limitante, digamos, de nuestra posibilidad, porque vivimos en una sociedad y cultura donde la tecnología nos permite, bueno, hacer búsquedas, encontrar datos, poder procesar determinados números en forma muy veloz. Entonces, aspirar a solamente que sea ese purismo de la cabeza hace que esos detractores tengan elementos para ello. Deep Blue, ¿se acuerdan la computadora de IBM en 1997 cuando derrota al gran maestro Kasparov? Ahí se dividían las aguas. Estaban los que estaban contentos, uno porque estaba en el final de la Guerra Fría, estaban contentos por razones políticas, otro estaban contentos porque es la primera vez que una máquina derrotaba a un genio, como Kasparov. Pero Kasparov, pasado el tiempo, digamos, de herida narcisista, dice una cosa que a mí me parece sumamente interesante. Dice, yo quedé enojado, pero después empecé a ver que con los nuevos sistemas que había de software, yo liberaba mi mente, utilizaba mi parte creativa y toda la parte de memoria, de procesamiento, de data más dura, la dejaba en manos de la computadora. Entonces, la versión de Kasparov post Deep Blue fue mejor que la anterior. Y eso es lo que marcan en general las investigaciones. Acá vos tenés un encuentro de una mente con una tecnología. Si la mente está en nivel 1 o 10, bueno, es lo que va a poder, digamos, desarrollar esa tecnología, llevarla a 11 o 20. Tenemos que trabajar en esos dos niveles, tenemos que trabajar en el desarrollo de habilidades críticas, de pensamiento, de comunicación, pero también en habilidades prácticas, técnicas que permitan que esa tecnología nos desarrolle y nos potencie. No que nos supla, porque ahí es donde estamos frente al uso de Google como plagio, al uso de ChatGPT como alguien que te soluciona un problema, sino a un uso inteligente, hacerle preguntas inteligentes a un sistema inteligente para llegar a otros niveles superlativos. Ahora, el ejemplo de Kasparov es muy interesante, pero estamos hablando de un genio, digamos, o de una persona súper capaz e inteligente que a su vez quería mejorar él, digamos. Y lo tomo para ese lado ahora, ¿qué pasa con niños de primaria o con estudiantes secundarias que la realidad hoy es que no logran entender un texto? Y acá se les permite la oportunidad, como vos decís, de superar el tema de la hoja en blanco, digamos. Es decir, a alguien que no está logrando llegar a lo mínimo necesario, acá se le presenta una herramienta que dice, bueno... Totalmente, totalmente. Acá, dos cosas. Pos Kasparov se hicieron muchos más estudios y hubo uno súper interesante, no recuerdo los nombres de los dos ajedrecistas, que eran medianamente buenos. Medianamente buenos. No eran maestros como Kasparov, ni eran grandes genios, pero eran muy buenos técnicamente. Cuando se empiezan a hacer distintos torneos, estos sujetos que eran bastante buenos, pero muy hábiles técnicamente, son los que siempre ganaban. Mientras que los que eran grandes maestros, pero muy poco hábiles técnicamente, no aprovechaban, digamos, la bondad en la tecnología. Entonces, eso, punto uno, es decir, siempre hay que trabajar las dos cosas. La posibilidad de llevar esto a su máxima expresión y la posibilidad de llevar a que estos chiquilines, cuando enfrenten a CharGPT, le hagan preguntas que tengan sentido, le hagan preguntas que, digamos, sean críticas. Y no, por eso decía, no que venga a ser supletorio de un pensamiento. Si el planteo es para sacarme de arriba esto, hemos fallado antes, porque, digamos, esa tarea que está enfrentándose el chiquilín, sea de segundo de escuela, o de segundo de facultad, o de doctorado, porque esto pasa en todos los niveles, estamos fallando en, digamos, en generar, diría, un ambiente de curiosidad, un ambiente de aprendizaje que me lleve, sí, a hacerle preguntas interesantes, que me lleve a repreguntarle, que me lleve a generar conocimiento en ese intercambio. Pero por primera vez tenés, digamos, un interlocutor muy, muy, muy inteligente. Es interesante eso que decís, pero... 24-7. ¿Exige necesariamente una capacitación docente previa, no? Total. Para poder, luego, sí, transmitirle a los estudiantes cuál es el camino adecuado para seguir? Bueno, en realidad hay dos caminos. Uno es ese, que es el más largo y el más difícil, y el otro es animarse a explorar, ¿no? Animarse a explorar en conjunto. ¿La autodidacta decís de esos estudiantes? Todos, todos, todos. Alumnos y docentes, ¿no? Alumnos y docentes. Para que sea una herramienta realmente de, primero, de generación de curiosidad. Porque vos fijate que muchas veces las preguntas que hacen los docentes a los estudiantes, muchas veces ya conocen la respuesta. Y eso ni siquiera fomenta la propia curiosidad del docente. Lo interesante, digamos, de la actividad docente es que te obliga a estudiar. Cuando vos realmente te gusta aprender y no enseñar. Que son, digamos, son primos hermanos, pero lo que se transmite en un caso y otro son distintos. A mí me gustan los docentes que transmiten pasión por aprender. Entonces, no es gran problema ahí, si nosotros ponemos chat GPT, ¿no? En el medio, y decimos, bueno, mirá, vamos a preguntarle como si fuéramos, no sé, los que estábamos ese día en la declaratoria de la independencia, ¿no? ¿Qué nos podrían decir de ese ambiente, de cómo se llegó ahí? Entonces, son preguntas que son, digamos, realmente de curiosidad, ¿no? Y que son las que realmente a vos, posteriormente, te llevan a ir a leer algo. Si son preguntas, digamos, que tienen una respuesta sola, sí, no, 1815, 1825 o 1930, poco vamos a aprender, vamos a seguir en ese nivel memorístico, que bueno, que tanto venimos criticando y protestando desde hace ya al menos un siglo. ¿Y se está hablando de esto en las clases, en la escuela, en el liceo, en la facultad? ¿Se habla de este tema? Yo no me animo a decir sí, no, donde yo tengo oportunidad, sí, me consta que alguna gente sí, me consta que la UNESCO está tratando de que se aprenda con las tecnologías y que se aprenda sobre las tecnologías para también entender cómo se genera este conocimiento, es una forma también de aprender de nosotros, de cómo pensamos, ¿no? Es decir, es una vueltita más de tuerca, no sólo para responder, digamos, las preguntas que nos estamos haciendo, sino para preguntarnos, bueno, ¿cómo es que nosotros generamos una respuesta cuando alguien te hace una pregunta, no? Este, es un mundo fascinante. Esto cambia de alguna forma, además, el concepto, la forma de estudiar, o sea, es un camino completamente diferente al tradicional. Claro, vos tenés un tutor, mentor, inteligente, disponible 24-7. Esta sería la mejor manera de interpretarlo. Es, al menos, una que es casi irrefutable, ¿no? Mientras no le preguntes resultados, digamos, del clausura del fin de semana, porque está actualizado hasta el 20-21, está bien. Bueno, pero todo lo demás, vos podés plantearle preguntas, podés decirle, mirá, yo tengo un proyecto de investigación que apunta a esto, tengo un proyecto periodístico que apunta a esto y quiero llegar a determinada manera. Y quizás no todas las respuestas sean ni veraces, ni realmente, a veces, como decían algunos en el debate, a veces tiran fruta, ¿no? A veces, casi como la persona, lo cual lo vuelve hasta más interesante en algún punto, porque te lleva, vos, a la habilidad crítica de cotejar. Eso que dijo, me parece que no es tan así, ¿no? Entonces, es un mentor, es un tutor 24-7, es muy inteligente, muy veloz, al cual hay que hacerle preguntas inteligentes y a sus respuestas tamizarlas, ¿no? Repreguntarle, casi como un periodista. ¿Ni llegaron a algún consenso en esos debates que organizó la ANEP? La idea no era generar consenso, sino generar pensamiento. Entonces, nos dividimos, ¿no? De un lado los del sí, del otro lado los supuestamente no, y ahí cada uno argumentaba para... Juan Pedro Mil, que hoy iba a estar acá, que le mandamos un saludo, estaba del otro lado de la mesa, quizás por eso no quiso venir hoy, ¿no? Se acobarga, lo convenciste. Cosas que pasan. ¿Vos estabas al lado del sí y el del no? Yo estaba del lado del no, él quedó del lado del sí. No, o sea, no, no. Me queda la duda de conocer un poco qué es lo que está... Una broma, por la duda, por después. Sí, sí, qué obvio. No, qué es lo que está haciendo el mundo. Bueno, el chat GPT tiene poco tiempo de vida y poca evidencia, en realidad hablábamos de que apareció a finales del año pasado, pero sabemos qué están haciendo, por ejemplo, países como Finlandia, que son punteros a la hora de resolver problemas vinculados a la educación. Acá lo interesante es que tenés como dos movimientos bien contrapuestos. Tenés varios movimientos de quitar tecnología del aula, incluso de los países más desarrollados, frente a esto que no es estrictamente tecnología en sí, sino que es, digamos, una tecnología que la abuela puede llevar en un celular, pero que es una tecnología más de pensamiento, ¿no? Y no tanto, digamos, técnica en el sentido de que te va a permitir hacer algunas cosas con ello, como una computadora o eso, ¿no? Entonces, ahí tenés una suerte de contradicción, que habrá que ver cómo se resuelve, pero lo que sí hay, hay muchos manuales de lo que se llaman los prompts, ¿no?, en educación, que es decir, que son las maneras de preguntarle. Es decir, es como si vos tuvieras el oráculo y hoy en lo que se está trabajando mucho es en cuáles son las formas de preguntarle más adecuadas para obtener las respuestas que vos realmente querés. Y en realidad, a mí eso también me parece muy potente, porque en general lo más importante es saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Y no les voy a explicar a ustedes lo que eso significa, pero no solo en este ámbito, sino también en el ámbito de la investigación, de la ciencia, a veces las preguntas que nos estamos formulando... Se definen la investigación. Exacto. Nos lleva, primero, eso es el corazón de la investigación y a veces la pregunta inadecuada lleva a las respuestas inadecuadas. Cuando vos cambiás la pregunta y encontrás que esa es la pregunta correcta, te lleva a respuestas correctas, ¿no? Así que, pero creo que en eso hay muchos, hay desarrollos también en Argentina, por ahí hay algún paper por acá también, pero estamos frente a ese problema. Había como una vuelta atrás, digamos, de la tecnología, estaban dedigitalizando la educación porque los resultados que se habían encontrado no habían sido los esperados, el impacto que había habido no había sido el esperado al comienzo, pero esta tecnología que es de otro calibre, es de otro lugar que va más por el pensamiento, va a ser, como vos decías, Nico, difícil de dejar afuera, porque realmente es como dejar afuera Google, que ya era muy potente y que nos obligó a hacer preguntas no googleables, ahora ChatGPT nos va a llevar a hacernos preguntas que sean, digamos, que quizás haya que en lugar de contestar, a armar un proyecto, uno tenga que hacer, bueno, ¿cuáles fueron las distintas preguntas y las distintas respuestas que le fuiste haciendo a ChatGPT para ver tu procesamiento, tu forma de procesar el pensamiento? Grandes desafíos. Roberto Balaguer, muchas gracias por haberlo. Un gusto como sea. Gracias. Ahora, ¿qué les parece si vemos cómo está el tiempo?